Buenos días, nos encontramos en la extensión de la Costanera Norte de la Ciudad de Esquina. Vamos a pasar a contarles que estamos en la primera etapa de la obra que viene desde el Plan de Argentina ASE. La obra de la extensión de la Costanera en este momento se encuentra en la primera etapa que consiste en el muro de contención, lo que nos separa de la ribera del río de lo que va a ser próximamente el espacio público. Esta primera etapa cuenta con lo que serían dos partes importantes, que serían toda la parte de fundaciones del muro de contención y el propio muro de contención. En este momento estamos haciendo lo que se llama el colado del hormigón de todo lo que serían losas para llegar al cierre con la calle Rivadavia, la bajada de la calle Rivadavia, y proseguimos por la carga del muro de contención. Lo que ustedes pueden ver acá atrás en este momento es todo lo que sea movimiento de la carga, del material y encofrados, nuestro personal y nuestra gente de esquina trabajando. Se está trabajando en cuatro reloj porque podemos aprovechar la situación de la bajante histórica del río, así que eso es uno de los puntos a favor que tenemos y por el motivo que se hace tanto hincapié en el avance a esta obra. Les cuento que la cantidad de metros a construir en esta primera etapa son 276 metros lineales que nos permiten cerrar y con esta costanera quede protegida de la suba de las aguas. Podemos diferenciar las tres etapas de esta obra que Baja desde el Plan Argentina hace en tres partes importantes. Todo lo que sea contención, que es la obra más pesada, la obra que nos permite contener todo lo que sería la segunda etapa, que está conformada por el espacio público, que es lo que realmente disfruta el vecino, que serían todos los espacios de circulación, de permanencia, de recreación. Y la tercera etapa forma todo lo que serían vías de circulación de nuestro espacio público. Contiene todo lo que sea luminarias y vías de circulación nos decimos a todo lo que sea el paso del vehículo o del teatronal. La tercera etapa sería el momento donde culminaríamos la obra. Les contamos que este es un trabajo en conjunto de la Secretaría de Obras Públicas con la Dirección de Planificación y Servicios Públicos. Así que queremos darle gracias a todo nuestro personal que está trabajando constantemente. La expansión de la Costanera Norte dentro de las obras planteadas en obras públicas y junto con la planificación de la ciudad es una de nuestras obras más ambiciosas, pero queremos caracterizar nuestra gestión por el hecho de hacer obras que aporten calidad y espacios recreativos y sólidos para el esquinense. Siempre tratamos de proponernos objetivos grandes y cumplirlos y esta va a ser una de nuestras obras más importantes, pero con más beneficios para nuestros esquinenses y sobre todo aporta al turismo de nuestra ciudad, que es uno de nuestros motores. Estamos cargando lo que es el muro de contención, lo que va a formar parte de nuestra tan anhelada costanera. Como esto ya tenía un comienzo, podrán observar las bases, las columnas. Ahora el trabajo que estamos haciendo es el muro de elevación de contención, el que va a soportar el deyer, que va a llevar esto para nivelar la calle, que va a formar parte de este hermoso paseo. Acá, como podrán ver, el camión con el hormigón, la bomba que nos está ayudando para cargar dicho encofrado y darle una terminación a una altura de un metro setenta de lo que estamos haciendo en ese momento sobre el nivel donde estamos apoyados. Sobre esto está faltando una viga de terminación de enlace, una viga de encadenado superior, la que va a soportar el futuro muro de donde están colocados los caños de la baranda de dicho muro. O sea que esto es el trabajo que estamos haciendo en este momento. También más adelante ya estamos haciendo el llenar y el relleno y la nivelación y la ampliación de las calles que van a pasar por este lugar. Así que eso es lo que les estoy contando un poco de lo que estamos haciendo hoy acá. Muy contento, gracias a que la naturaleza, el río, nos está dando la oportunidad de poder estar trabajando prácticamente en gran parte de su lecho. O sea que es un gran logro que nos está dando Dios, nuestra querida Santa Rita, de que hoy nos permita estar haciendo su trabajo acá. Estamos haciendo, estamos abocados de lleno acá porque hoy ellos nos lo permiten. Pero tampoco estamos descuidando los demás trabajos que tenemos en cuenta y lo que realmente piden los vecinos. Así que esto es lo que les puedo informar lo que estamos haciendo hasta acá. Gracias.